Tras haber descendido, el equipo que ficharía a Guanchope Ávila y mira si es Boca. Ramón Ávila podría conseguir un nuevo club luego de haber perdido la categoría con Colón. Ramón Ávila fue uno de los delanteros con mayor promedio de gol dentro de Boca en este último tiempo. A pesar de haber tenido a Darío Benedetto en su mejor momento por delante, el delantero cordobés estaba acostumbrado a convertir cada vez que le tocaba ingresar desde el banco de suplentes y así fue como poco a poco se fue ganando al hincha Ceneyce. No obstante, tras la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia, este dejó de ser tenido en cuenta y finalmente fue vendido. A principios del año 2022, fue Colón de Santa Fe el equipo que decidió pagar una suma cercana a los 1.5 millones de euros por el traspaso de Guanchope, quien ya no tenía lugar en Boca y había sido totalmente relegado. A día de hoy, el atacante de 34 años sigue formando parte del conjunto santafesino, pero lo cierto es que viene de vivir un hecho que nunca había presenciado como futbolista profesional, perder la categoría. Colón y Gimnasia de la Plata tuvieron que jugar un partido de desempate para saber quién de los dos sería el segundo descenso a la primera nacional en esta temporada. Lo cierto es que el Lobo se terminó quedando con la victoria por 1 a 0, haciendo que el sabalero baje de categoría pensando en el año 2024. En este contexto, varios jugadores del conjunto santafesino saldrán en el próximo mercado de pases, ya que muchos de ellos no están dispuestos a jugar en la B y uno de estos ejemplos es el propio Guanchope, Ávila. ¿Dónde podría jugar Ávila? Si bien algunos aún sueñan con un posible regreso de Guanchope al Ceneice, esto está muy lejos de suceder. De acuerdo a la información que maneja Dax Sports, Instituto de Córdoba habría sido el primer equipo en llamar al delantero, nosotros tenemos abiertas las puertas. Sería un orgullo que vuelva Guanchope. Hay que ver la realidad de lo que puede pagar el club, le mandé un mensaje al negro C que debe estar muy dolido, expresó el presidente del club. Eso no es todo, ya que Barraca Central también estaría interesado en sus servicios.